Vamos a preguntarle a Cristian, Cristian vos conoces a Mario también desde muy atrás No, 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 ya trae el negro, yo no voy a querer con eso Ese negro es cochino, yo no, bueno ¿A cuál negro te respondiste? No sé, uno que por ahí mismo se mira No, es que es lo que pasa que ahora como antes era mi querida, ahora anda de querida con Elías Oliva Anda Es que es celosa, es una mujer celosa Bueno, ahí se lo quebraron Bueno, voy a volver a la pregunta de mi profesor No, me hice lo quebraron En el libro, ahora está hablando Hablemos de Mario Renato Para mí es Para mí es Es la única Para mí es Es la única Hablemos de Mario Renato Pero para mí es Es la única No sé lo que es pues Todavía estoy pensando que es lo que es Pero Una anécdota Bueno, una anécdota Él dice que él es el profesor de profesores Y así como dijo mi compañero pues Dice que él llegó dos días a la escuela de danza No sé cómo O sea que dos días les pronunciaron los profesores No, sí, hay días pasadas O sea que Ronald Abud y toda esa gente la ha guardado Nada Dicen que no los conoce Que no los pueden conocer Ajá Ajá, contame entonces Bueno, entonces Mario Renato es un tipo enamorado ¿Por qué lo sé? Dice que es enamorado pero no sé de qué Realmente de hombres o de qué No sé preguntar hermano Este es el que lo conoce El otro concejal Aparte que él es autosuficiente en cuanto a ser maestro ¿Cómo ha sido su desarrollo como concejal? ¿Ha tenido desarrollo? ¿Como los artistas? No sé ¿Qué problema de los artistas? Bueno, como concejal pues No ha hecho nada Como artista Pues se le ha visto la gana ahí que quiere hacer algo Ha intentado Sí, con sus niñas pues Con sus patitas Ella le ha tratado de hacer algo Pero es un buen hombre Yo digo que es un buen hombre Pero ustedes dijeron que no era tan hombre ¿Cómo es? Eh... 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 Yo llevo buscándole, le digo, ¿a dónde vive el licenciado Mario Granada Flores? Ah, el comelón, dice. Le digo, ¿por qué? No tiene comellarilla, tiene fritanga, tiene fritanga en su casa. ¿Tiene? Solo enchiladito.